Bienvenidos al tercer episodio de Invencibles, una historia incluyente. El programa de hoy está dedicado a las escuelas de bellas artes, donde todos los días, niñas, niños, adolescentes y adultos nos demuestran su talento, además de ser ejemplo de inclusión y fortalecimiento educativo. Acompáñanos a conocer la historia de una alumna que nos demuestra que con talento y pasión, todo es posible. Conozcamos a Andrea y su gran voz que seguro te quitará el aliento. ¡Acompáñanos! En las escuelas de bellas artes de nuestro estado, se han formado diversas e importantes generaciones de artistas plásticos y escenográficos. Mi nombre es Andrea Natividad Rivera García, tengo 23 años de edad y soy de Toluca, Estado de México. Mi familia está conformada por mis papás, David Rivera Serrano y María Luisa García Sánchez. Además, tengo tres hermanos. Mi familia siempre ha sido parte fundamental dentro de mi carrera como músico, porque siempre me han impulsado a seguir adelante y siempre me han apoyado. Comencé a estudiar música en la Escuela de Bellas Artes aproximadamente a los 13 años de edad. Ya llevo casi nueve años estudiando aquí. Estuve tomando desde el taller infantil, el taller propiedéutico, la carrera técnica y actualmente estoy estudiando la licenciatura en canto. Estoy en el quinto semestre y ha sido una carrera bastante interesante, muy bonita, pero también con sus dificultades como todo. Uno de los retos que tuve que enfrentar durante la carrera fue que desafortunadamente no hay partituras, no hay libros en el sistema Braille que nos hablen de música, que podamos leer. No hay esa accesibilidad todavía como tal. Entonces, obviamente, mis profesores tenían que siempre crear estrategias para poderme apoyar en ese aspecto. Más o menos cuando estuve yo en el taller propiedéutico, con una profesora descubrimos la existencia de la musicografía Braille, que se basa en el sistema Braille para lectoescritura de textos y, bueno, que también lo inventó el señor Luis Braille. Y con esto de la musicografía pude tener mayor acceso a las partituras, a los libros que se utilizan aquí en la escuela para poder estudiar, para poder desarrollarme en mi carrera. Otra cosa que, bueno, no me costó trabajo, sino que era un poquito pesado, pues era, yo tenía que hacer mis propias partituras, mis propias lecciones, me desvelaba haciéndolas y, pues, no me quejo porque finalmente fueron herramientas que, pues, que me apoyaron en mi desarrollo como músico, como cantante. Y también son cosas que, pues, he podido emplear en los trabajos diversos que he tenido dentro de la música. Eso ha sido básicamente el reto más complicado porque, pues, en general, mis maestros siempre me han apoyado, han sido personas que se preocupan por enseñarme, por guiarme en este camino de la música. Y ha sido para mí muy satisfactorio contar siempre con su ayuda, con su apoyo. Y, bueno, ¿qué significan para mí las escuelas de Bellas Artes en general? Pues, son instituciones en las que uno se puede desarrollar, en las que uno puede descubrir cosas, porque muchas personas, no es mi caso, pero muchas personas llegan con la idea de, pues, esto es un hobby o un pasatiempo, ¿no? Pero conozco personas que al final del día se dan cuenta de que es lo que quieren hacer toda su vida, ¿no? Entonces, son cosas que uno descubre, en las que uno puede desenvolverse bien y, sobre todo, pues, teniendo el apoyo de grandes maestros, de los compañeros también que estudian en la escuela, pues, es bastante grato, ¿no? ¿Qué puedo decir yo de la música? Para mí la música es todo. No puedo decir que sea solamente un pasatiempo, porque nunca lo tomé así. Yo desde muy pequeña siempre supe que quería hacer esto, que me quería dedicar a hacer música. No sabía que iba a ser cantante. Yo en ese tiempo quería dedicarme a ser pianista o a tocar algún otro instrumento. Pero, pues, como mi abuelo paterno era músico y cantaba, pues, yo creo que eso también fue algo que me influenció para yo escoger esta profesión y dedicarme a ser cantante. Mi mamá me decía siempre, ¿por qué no estudias, no sé, finanzas? Porque yo antes era muy buena para las matemáticas. Nunca me gustaron, pero era buena. Y me decía, ¿por qué no estudias finanzas? O, ¿por qué no estudias idiomas? También era buena para los idiomas, aunque, por ejemplo, el inglés nunca me ha gustado, pero también. Y yo le dije siempre que no. Siempre yo sentí dentro de mí que llevaba la música en la sangre. Siempre me llamó. Siempre me sentí motivada a hacer música. Yo recuerdo que desde los cuatro o cinco años ya me ponía a cantar, por lo menos en el baño, pero ya cantaba, ¿no? Ya después, con el tiempo, fui teniendo esa inquietud por estudiar en alguna institución. Y, pues, por razones del destino no lo pude hacer. Pues, por ejemplo, a los ocho, nueve años ya yo comencé a estudiar, como lo comentaba hace un momento, a los trece años, más o menos. Y, pues, siempre me he sentido muy identificada con la música. Más que ser algo que me gusta, es algo mediante lo cual yo me puedo expresar, puedo expresarle al público lo mucho que me gusta hacer esto. Yo, siempre que doy algún concierto o que hago algún examen o cualquier cosa que hago referente a música, siempre trato de dejarle ese mensaje al público de que a mí me gusta hacer. Y me gusta que se emocionen conmigo, me gusta que, pues, que disfruten de lo que ya otros compositores crearon, pero de la interpretación, pues, que yo hago siempre con mucho amor y con mucho respeto hacia la música. Y, pues, cuando uno ama lo que hace, en este caso, pues, la música, en mi caso, pues, yo siempre he creído que uno no debe dejarse vencer ante las adversidades. Siempre hay que luchar por nuestros sueños, por lo que queremos. Y, pues, seguir, seguir adelante hasta conseguir nuestros objetivos y metas. El mayor sueño de Andrés Rivera siempre ha sido estar, pues, cantar así frente a una orquesta. Creo que siempre ha sido algo que he querido hacer. Ya se dio la oportunidad en algún momento, pero, no sé, siempre me he visto cantando alguna obra muy representativa de la música clásica. No sé, a lo mejor un Requiem de Verde. Yo sé, yo qué sé, ¿no? Algo así muy representativo de esta música. Y, pero sobre todo, mi mayor sueño es siempre hacer lo que me gusta. O sea, nunca, nunca hacer algo por obligación o por, o porque, o por compromiso. Más que nada, siempre, pues, hacer la música que a mí me gusta, que a mí me apasiona hacer. Y nunca, nunca dejarme caer ante cualquier situación, siempre dar lo mejor de mí. Yo creo que eso es lo que siempre quiero tener en mi vida. O sea, hacer cantar lo que a mí me guste, lo que me haga sentir bien y, sobre todo, lo que alimente a mi espíritu y a mi alma. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti ya estás contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento, que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues, no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quierme, quierme, quierme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Yo soy Rosalba Mancilla Bernal y soy docente de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Para mí el trabajar con Andy ha sido un honor, ha sido un placer y ha sido una situación de enseñanza. No solamente para ella, sino creo que es más de ella para mí. Porque es un ejemplo de lo que necesita un artista. La pasión, la disciplina y el talento. Ella tiene estas tres cosas que son básicas en un artista. Y en alguna ocasión ella me preguntaba, maestra, ha sido muy difícil trabajar conmigo. Y mi respuesta era no, Andy, al contrario. Ella no ve barreras, su imaginación es muy grande. Y de verdad que yo deseo que ella logre todo lo que se ha propuesto. Y lo va a lograr, estoy segura que lo va a lograr. Los estudiantes de las Escuelas de Bellas Artes somos invencibles. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.